Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Muy Fuera de Lugar. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado atípico. Seguramente ustedes conocerán qué representa, pero a lo mejor no lo conocen a él. El día de hoy estoy con Emilio. ¿Cómo estás? Bien, whatever. Muchas gracias por invitarme. Mi primer podcast, así que tenganme paciencia. Oye, ¿cómo te gusta que te digan? Emilio. Emilio. Tal cual, sí. Estás en una empresa chiquita, ¿no? Ahí va creciendo. ¿Cómo se llama? Somos de Caliente.mx. Ajá. La empezamos hace siete años, en el 2014. Ok. Y la verdad, nos ha ido muy bien, hemos crecido, ya somos 250 ahora. Madre. Sí, en siete años. ¿250 personas trabajando? Trabajando. Ok. Sí, sí, trabajando en la empresa y muy contentos, la verdad, porque seguimos creciendo, viendo más oportunidades, la verdad, encantados. Ok. Caliente.mx es lo que tiene siete años. Sí. Pero Grupo Caliente o Caliente tiene décadas, ¿no? Literal. Bueno, o sea, la marca Caliente y la empresa de los casinos físicos tienen más de cien años de historia. Madre. Empezó el hipódromo en 1916, aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana. Cuando entonces, Tijuana yo creo que tenía como cinco mil personas, literal, creo que todos trabajaban en el hipódromo, o sea, y el resto eran las familias de los que trabajaban en el hipódromo. Wow. Y en los veintes, como tú bien sabes, estaba el tema de la prohibición en Estados Unidos. No se vendía alcohol y no pueden hacer nada. Entonces, todos los de California, los ricachones, se bajaban aquí a Tijuana a apostar y a divertirse y a... Por eso, Tijuana es una ciudad muy de eso, ¿no? Como de espectáculo. Sí, está en nuestras raíces, este, en Tijuana creció gracias a las apuestas y al entretenimiento de, pues, de la tomada y de los santos y cosas de esas, ¿no? O sea, es culpa de ustedes. Poquito, poquito. No existíamos en ese entonces nosotros todavía, pero sí. Y luego, pues, siguió creciendo el hipódromo en Tijuana hasta los años cincuenta cuando Vegas se vuelve Vegas. De hecho, el que inventó Las Vegas es un cuate que se llama Bud Cicido y él venía mucho a Tijuana, al hipódromo de Aguacaliente. Y él, en un libro que se llama Satan's Playground, dice que la idea de Vegas lo sacó de aquí, del casino. O sea, se empapó del tema de apuestas, entretenimiento, lana. Y dijo, eso me lo quiero llevar para Las Vegas. Se podría decir que Caliente es la primera marca de casinos de Estados Unidos, porque era una marca para americanos, ¿no? Entonces... Y siguió creciendo hasta que... En ese entonces era un hipódromo con casinos, ¿no? Ok. Pero el principal atractivo era la carrera de caballos. Que podría decirse que era apuesta deportiva. Sí, exacto. Sí, era un deporte. Era la primera apuesta deportiva, exacto. Y luego, en los ochentas, en California ya abrieron diferentes hipódromos. Y ahí es donde cambian el concepto de Caliente que sea un hipódromo a que sea unos lugares de books, ¿no? Unos books, un hipódromo a la apuesta deportiva. Ok. Y así fue el camión. ¿Y por qué el lobo es un galgo y no un caballo? Son los dos. Ah, ok. Por afuera es un caballo y por adentro es un galgo. Y entonces... ¡Azo! No había visto eso. Sí, sí, sí. Sí, está cagado. Oye, entonces Tijuana es como Las Vegas mexicano. Claro. ¿Sí? ¿Crees que sí? Por supuesto, por supuesto. Yo también. Digo, este, no sé, ¿qué te ha tocado? Hay de todo, hay de todo. Bueno, digamos que uno se divierte bastante acá en Tijuana. Claro, es de las, yo creo que de las ciudades más caras del país. No parecería, pero sí. Y este negocio, pues, es familiar, ¿cierto? O sea, ha pasado de generación en generación. Tú me estás diciendo que Caliente MX, punto MX, tiene siete años. Sí. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 36, 37 ya. Lo lanzamos cuando tenía 29, 30, sí. Madre, sí. Y de inicio, o sea, ¿cuál era tu puesto cuando iniciaste y tu puesto ahora? La única empresa en la que he trabajado es Caliente toda mi vida. Ah, neta. Desde que estaba estudiando la carrera, me puse a, pues, trabajaba medio tiempo, ¿no? Estudiaba en las mañanas, trabajaba en las tardes y literal vendía boletitos de apuesta en el book. ¿Qué estudiabas? ¿Qué estudiaste? Soy ingeniero mecánico. Ok. No sé ni cambiar una llanta. Tiene que ver, ¿no? Cámbico muchísimo. Pero bueno, entonces en las tardes me iba a trabajar. Y ahí es donde le aprendí muchísimo a las puestas y a los apostadores, ¿no? Y así lo de toda la carrera. Cuando acabo la carrera, me regreso a Tijuana y pasé por todas las áreas del grupo. Hice una maestría y regresando, vi que el área de internet tenía muchísimo potencial. De hecho, fue mi proyecto en maestría, un proyecto de empresas nuevas, un concurso de empresas nuevas. Este, metí, me metí al concurso y mi proyecto era apuestas deportivas online en todo Latinoamérica. Pero que era, ¿qué? Súper virgen eso, ¿no? Sí, pues, como que todo el mundo lo veía como algo informal, no legal. Claro. Y quienes tenían las páginas eran gente que en islas, en paraísos fiscales, así, no lo hacían formal. Islas Caimán. Exacto, lugares así. Sí, entonces llego a Caliente y me siento con mi jefe y le dije, oye, hay una oportunidad enorme en las apuestas deportivas. Y dije, hay que hacernos socios y te garantizo que vas a ganar tanto después de X tiempo. Y como que me dudó un poquito, pero aceptó y ya, lanzamos y nos ha ido muy bien. Así como me dices, ¿es tu mayor apuesta personal? Todo, todo. Todo, hasta el último centavo que tengo está metido en la empresa. O sea, ¿tu mayor apuesta es Caliente.mx? Pues sí, sí, o sea, en cuanto a tiempo y dedicación y eso, sí. De apuesta, de yo apostar dinero u otra cosa, no, digo, también me gusta mucho apostar, entonces tengo otras, ¿no? Pero de tiempo, sí, Caliente, ahí estoy, all in. Ok. ¿De qué te gusta apostar? Todo, güey, o sea, si quieres echar rayuela, volado. Ah, ni está, o sea, si eres así de, te apuesto a que esa chava se va a caer o algo, o sea, todo. Lo que, si llueve en media hora, no llueve, o sea, lo que quieras. ¿Y en deportes? También. Pues igual, o sea, si me pones críquet en la tele, te apuesto a la cabellera, si quieres, o sea, lo que quieras. Bueno, pues ya, como es media hora, pues me va a caer. Estamos igual, compadre. Entonces, ¿te gusta todo? Todo. ¿No hay un deporte que digas, oye, el fútbol, el básquet o el americano, no? Me gusta el fútbol mucho, me gusta el tenis, me gusta el americano, el básquetbol y el béisbol. Son que más veo. El box también me gusta. Oye, Caliente ha crecido muchísimo, demasiado. Y tú, tu puesto, ¿cómo se llama tu puesto? Pues yo soy el director de la empresa. Director. Y pues estoy metido en todas las áreas, ¿no? O sea, hacemos mucho mercadotecnia, mucha tecnología y mucho servicio al cliente. Son las tres cosas que hacemos principalmente y un poquito de todo, la verdad. Oye, no vas a poder mentir, porque aquí hay gente que trabaja contigo. ¿Cómo eres como jefe? Pues creo que soy relajado, ¿no? Quiero pensar, bueno. ¡Dán! Pregúntale a los campeones. Sí, sí, sí. Ahorita que veamos en el coche les voy a preguntar. No, pero la verdad, como que hay muy buen ambiente de trabajo en la empresa y nos llevan muy bien todos. Nos gusta echar fiesta juntos y sí, la verdad, vamos. ¿Te enojas fácil o no? Bueno, pues sí, eso sí, soy un poco enojado, la verdad, pierdo la paciencia, pero... ¿Qué dentro de caliente te puede hacer enojar? Pues digo, cosas normales, ¿no? Que me gustaría que salieran de cierta cosa y no salen meses, pero soy un poco desesperado. Tengo que trabajar mucho en mi paciencia. Ok. Pero no, en general la empresa va súper bien, o sea, no hay nada que enojarse. Sí, claro. Mientras una empresa va subiendo y estás llegando a todas tus metas y eso, pues, qué mejor, ¿no? O sea, la verdad, no ha habido ningún año que salgamos abajo de las metas que nos ponemos empezando el año, ¿no? Entonces, pues, muy contentos, la verdad. Qué chingón, qué chingón. Caliente, yo lo veo en todos lados, lo veo en Fox, en ESPN, en Televisa, en Tele... todo, en cualquier radio y patrocinan muchos equipos. Aquí la pregunta no es qué es lo que ustedes ven para patrocinar un equipo, más bien es qué es lo que ven para no patrocinar un equipo, porque tienen todos. Sí, tenemos 13 de los 18 equipos, madre. Sí, y además tenemos presencia en las fallas electrónicas de prácticamente todos los equipos, ¿no? Entonces, pues, nuestra tirada es tener todos, digo, al final se nos adelantó una que otra casa de apuestas y agarraron uno que otro equipo y ya. Hay un equipo que no decidió no asociarse con ninguna casa de apuestas, que está allá en el norte, en el cerro de la silla, uno de esos dos, pero ya estamos intentando convencerlos para que se vengan a nuestro lado. Ya, yo les hablo, les digo. Muy bien, muy bien. Oye, entonces, ¿tienen el mercado en los equipos, por ejemplo, de fútbol, pero pues tienen otro? ¿Tienen también los abiertos de tenis o tienen más deportes, no? Tenemos también la Liga de Mujeres, tenemos varios equipos, creo que tenemos como siete de los equipos de la Liga de Mujeres. Tenemos en la Liga Expansión también, creo que ahí tenemos como nueve de los equipos. Tenemos, creo que la de abajo de la expansión se llama Premier, Premier se llama. Creo que sí, es una de abajo de la expansión. Ahí también tenemos uno que otro equipo. Durante un rato estuvimos patrocinando la temporada completa de la Liga del Pacífico de Béisbol. Claro, sí, que se llamaba Caliente, ¿no? Se llamaba, era la temporada caliente. Ahorita nos salimos del patrocinio porque estamos viendo cómo planear entrar mejor al béisbol ahí, como que siento que no lo planeamos muy bien, pero estamos viendo qué hacemos ahí con el béisbol. En el box le entramos también. Entonces, digo, cualquier deporte que le guste a los mexicanos, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo puede crecer más caliente? ¿Cómo puede crecer más en México si es enorme? Y digo, no sé si tenés el dato, de 10 apuestas, ¿cuántas se meten en caliente? Pues yo te diría que arriba de siete se meten en caliente. O sea, tienen el 75 por ahí. Mira, creemos que tenemos por ahí ese mercado. La verdad es que en México no están obligados las casas de apuestas a dar sus números, a hacerlos públicos. Por ejemplo, en Colombia todas las casas de apuestas dan sus números, ¿no? Entonces ahí es muy fácil saber con exactitud quién tiene cuánto. En México, por algunas cifras y algunos trucos que tenemos, pensamos que tenemos 70, 80. ¿Y si Caliente fue una persona, qué sueño tiene? Mira, el negocio de apuestas online en México sigue creciendo. Si lo comparas contra el negocio de casinos físicos, todavía nos llevan muchísimo hoyos. Son como siete, ocho veces más grandes que el online. En teoría, en un rato, se va a equiparar online con lo físico. Claro, claro. Entonces todavía hay para crecer. Todavía hay para crecer. Entonces queremos mantener nuestra posición en México tal cual la tenemos. Y estamos volteando a ver otros países también donde podamos meter a ver. Claro. ¿Y es difícil entrar a otros países? Cada país tiene su complejidad. O sea, es un animal diferente a cada país. Es conseguir licencia para operar de forma legal y pues ver quién es la competencia en cada país, ¿no? ¿En San Diego se puede poner un casino o no se puede, no? En San Diego hay casinos, sí. Los tienen las reservaciones indias. No hay casinos online todavía. Pero sí estamos volteando a ver a Estados Unidos. Es California o San Diego, ¿verdad? Sí, California. Pero estamos viendo a Estados Unidos para ver si metemos la marca en Estados Unidos y que nuestros paisanos de este lado puedan apostar con nosotros. Porque California tiene muchas restricciones, por eso digo, ¿no? O no tiene restricciones en apuestas. No se puede apostar online en California. ¡Neta! No se puede. ¿Y cuál es la razón? Todavía no cambian la ley del estado. O sea, están... O sea, está lo de Las Vegas. Sí. ¿Y por qué no? Pues como que a veces los americanos son muy mochos en ese aspecto. ¿Qué? Son un poquito ahí doble jara de que se apuesta en Las Vegas, pero en California no. Sí. Se apuesta acá y en Texas no. Cada estado es independiente. O sea, cada estado de Estados Unidos es como un país. Entonces, pues tienen sus reglas cada quien, ¿no? Pero yo creo que la larga. Todos van a acabar aceptando las apuestas online. Claro. Porque es un... O sea, los impuestos que generan van a recibir más lana, ¿no? Cada estado. Sí, y los eventos deportivos es algo que lleva mucha gente, mucha lana. Y las apuestas es parte de, ¿no? También los equipos por eso pueden fichar o no jugadores por los patrocinios que pueden tener por lo menos en México, ¿no? Pero bueno, ojalá en Estados Unidos se haga. A mí ya me convenciste de que Caliente como que sí está bueno. Pero... Qué bueno. Sí. Más o menos. Muy chingón el proceso, ta, ta, ta. Ha habido algo malo. Han habido decisiones que no están chidas, a lo mejor que ha sido un bajar un escalón, dos. ¿Recuerdas alguna decisión que dijiste, uy, la regamos duro? A lo mejor se oye muy chingrón, pero no se ha ido tan bien durante tanto tiempo que... Nada, qué chingrón. Que los errores como que se me olvidan o no me acuerdo. Ahorita, así de gote por otro, me acuerdo de uno que una vez quienes nos venden la información de los momios, porque es mucha información, son empresas que se dedican a actuaría y tienen modelos matemáticos muy complejos y así. Entonces compramos esa información a empresas que están fuera de México. Y a veces nos llega la información en inglés y la traducimos y la ponemos en la página en español. Y creo que una vez al traducir una de las apuestas que venían con sus momios, lo traducimos mal. La apuesta, me acuerdo perfecto, era ¿quién saca la primera? No, al revés, ¿quién era el primero en sacar tarjeta amarilla en el partido? El primero. Y nosotros la traducimos como ¿quién saca tarjeta amarilla en el partido sin ser el primero? Madre, es cualquiera que me entieras. Entonces pon tu Sergio Ramos, que le gusta ir tras los tobillos de todos los jugadores, la mayoría de los partidos lo amonestan, pero no necesariamente iba a ser el primero en que lo amonestara. Entonces, como nos equivocamos en traducir, todo el mundo le metió en momios muy atractivos a Sergio Ramos. Claro. Y al final, pues ni modo, la regamos y tuvimos que pagar, ¿no? Al final de cuentas, pues también aceptar los errores y apagar. Pero ese me acuerdo que me dio mucho coraje, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? No, sí, claro. Ustedes ya tienen un ratote en todo esto, ¿no? Ya han tenido miles de clientes, tienen clientes que pues apuestan normalmente, pero otros que son más frecuentes, que son VIP, que meten durísimo, este, sin revelar así de, ay, qué cliente y cuándo, nada. Pero, ¿apuestas grandes que hayas visto dentro de tu casino? ¿Alguna que recuerdes? Sí, sí, o sea, hay gente que le ha llegado a meter, pues más de 3, 4 millones de pesos a un partido, o sea. Yo me acuerdo que una vez me pasaste como el, como chisme, por así, que le habían metido mucho a béisbol, ¿te acuerdas? Creo que un cuate le había metido un millón de pesos a que los astros eran campeones y creo que ganaba 6 o 7 millones, algo así, o sea, era una apuesta fuerte. Sí, 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 y la perdió. La perdió, la perdió, sí, digo, y también nos han ganado, igual, del mismo tamaño, 3, 4 millones de pesos nos han ganado, ¿no? Este, sí, nada, es que hay que tener mucho cuidado con eso, digo, la verdad, nosotros nos intentamos fijar mucho, que no se nos olvide que esto es entretenimiento, ¿no? O sea, no queremos que nadie tenga la ilusión de que va a vivir de las apuestas, ¿no? O sea, esto es, al final de cuentas, entretenimiento, entonces, hay que tener mucho cuidado y no apostar más de la cuenta, no apostar más de, es como si tienes 10 pesos para gastar en el mes, pues, para la renta, para la escuela, un peso para el cine y un peso para apuestas, ¿no? O sea, nunca arriesgar más de lo que debes. ¿El casino es amigo o enemigo? Siempre que estás apostando con alguien, o sea, si yo apuesto contigo, pues, te quiero ganar, ¿no? O sea, si te quiero rapar o te quiero bajar tu lana, entonces, pues, tiendo a verte como el enemigo. Entonces, digo, si entiendo que mucha gente, pues, le quiere ganar a caliente, pues, no pueden ver como los enemigos, pero, al final de cuentas, estamos aquí para dar entretenimiento y para ayudar a los clientes, ¿no? Para que se la pasen bien, no para que sufran, no para que nos odien y nada de eso. Y también intentamos mucho mantener una integridad en el deporte, nos fijamos a que no mucha gente intente hacer trampa. Si cachamos algo, avisamos, porque queremos mantener, pues, esto como algo limpio, ¿no? Algo íntegro y que no haya trampa, ¿no? ¿Han cachado algo ustedes? Una vez, una vez cachamos que la esposa de un jugador estaba apostando, pero, bueno, lo bueno es que estaba apostando a que su esposo ganaba. No estaba apostando a que perdiera, no estaba preocupado a que apostara. ¿Llega de Guadalajara o no? Era de Veracruz. Ah, ok, ok. Hasta ahí, no puedo decirlo. Pero, de todos modos, sí lo reportamos a la liga y así. Es ilegal en la FIFA que los jugadores apuesten. Ok, ¿y las esposas también? No sé si llegué tanto a eso. Digo, ya no metí al reglamento de la FIFA, pero yo avisé, ¿no? Y ya la liga, pues, tomó cartas en el asunto, no sé qué había hecho, pero nosotros avisamos. Y, sí, es una de las veces que vimos ahí algo que parecía raro. Es una de las cosas que la gente más reclama, digo, para la gente que está escuchando esto. Yo soy súper apostador, me encanta apostar, me encanta analizar, ta, ta, ta. Pero hay muchas veces que la gente se queja de que tanto Caliente como cualquier otra casa de apuesta se tarda mucho en verificar su cuenta, ta, ta, ta. Por diferentes filtros de, entre ellos, pues, de lavado de dinero, que pueda haber alguna cosa extraña, ¿no? Que tengas 10 cuentas en la misma. ¿Se da o se da mucho en México eso, ese tema? Pues, digo, tenemos que seguir unos procesos para verificar las cuentas, que es un proceso largo, ¿no? Y a veces es incómodo y la gente se llega a enojar. Es como cuando vas al banco y quieres sacar lana del banco y no llevas tus identificaciones y no llevas el paraporte. Pues, en el banco te han dicho, oye, necesito checar que seas tú. Y, pues, si lo haces, si vas en persona a un banco, pues, a veces te tocan filas de dos, tres horas, ¿no? Porque está lleno el banco y, pues, ni modo, tienes que esperar para hacer el proceso. A final de cuentas estamos cuidando tu cuenta, porque si, sin preguntarte nada, te diéramos la lana, pues, estarían robando la lana de nuestros clientes, ¿no? Entonces, es una forma de cuidarlos. Entiendo que se molestan y se enojan, pero ya cuando te verifican o ya cuando una vez te dimos, checamos tu pasaporte y te checamos ya, te entregamos tu lana en menos de media hora, o sea, y en sábados y en domingos y a la una de la mañana, entonces, digo... Hoy en día es más difícil, pero sí hubo muchos casos de que hubo cosas medio raras antes. Sí, o sea, sí hay gente que intenta aprovecharse de los bonos que damos y entonces abren una cuenta, luego abren otra y intentan ganar con los bonos, ¿no? Entonces, también por eso tenemos que tener mucho cuidado. No se vale tener dos cuentas bajo el mismo nombre, ¿no? Claro. Son cosas de las que checamos. ¿Es un tabú las apuestas todavía o no? Pues yo diría que ya no tanto, fíjate. Al fin, siempre habían dicho que el tabú de las apuestas sí que era algo malo, pero desde hace 20 años, yo me acuerdo, pues, todo el mundo apostaba, ¿no? No apostabas de que te ponías la camiseta del equipo que odias o la caballera o esto, no. El tema de llevar ese tipo de apuesta coloquial a un tema ya de lana y ya más personal, pues, o sea, le faltaba un switch, o sea, faltaba que fuera legal uno y, pues, que alguien se aventara a que creciera el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es más, es más, este, como si estuviste leyendo urbana ese tabú. Ok. A ver, al final son clientes y entiendo perfecto este tema de a ti como caliente te conviene más que el que gana 10 pesos al mes se gaste uno mucho tiempo a que se gaste los 10 de una y quede en la bancarrota, ¿no? Este gasta los 10, no tiene para pagar la escuela, su mujer se enoja, lo deja, entra en depresión, pierde el trabajo y te dura un mes el cliente, ¿no? Claro. De lo contrario, si, si cuidamos nosotros al cliente y ellos también logran medirse, pues, puede ser una relación de toda la vida, ¿no? Sí. Ahora sí que un consejo para los apostadores, ¿cuál sería? Porque tú apuestas, ¿no? Sí. Y, 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 este, este, este podcast lo van a escuchar o el video también lo van a ver gente de Colombia, gente de España, gente, o sea, el director de un casino deportivo online, ¿cuál es su mayor y mejor, pues, consejo? Pues que tengan mucho cuidado, que sí miran lo que apuestan, no apuesten más de la cuenta, saquen sus cuentas al mes y agarren un cachito y eso sea lo que arriesguen, ¿no? Pueden ganar, pueden perder, pero no se pasen de sus propios límites, ¿no? Porque ahí sí hay que tener mucho cuidado para que esto no se vuelva una enfermedad, esto siempre va a ser entretenimiento, ¿no? Entonces, así veanlo como entretenimiento. Imagínense, imagínense, el que vive de que a lo mejor se pierdan las cosas, le está diciendo que se midan, ¿no? Que no sean, que no se vuelvan locos. Y hay una pregunta muy repetida porque estuve preguntando qué es lo que les gustaría saber sobre el caliente y es porque, porque hay mucha gente que de pronto entra a páginas, este... Gente, tú no a... No, no, a mí me dijeron a páginas, pues, triple X y ve anuncios de caliente, o sea, ellos están calientes, pero ya que también les salga caliente, ¿por qué sale ahí? ¿Qué relación tiene con eso? Pues mira, la verdad es que estamos en todas las páginas, ¿no? O sea, no nada más estamos específicamente en eso, ¿no? Salta un poquito el hecho de que aparezcamos en este tipo de páginas, pero ahora sí que estamos en todas las páginas en México, ¿no? Tenemos un buen tráfico, somos, estamos en el top 15 de páginas más vistas en todo México. Ah, pues sí, pues se anuncian ahí. Yo de pronto no sé si meterme a esta página o a caliente, no sé. Sabes que muchas de las mujeres nos hablan de que, oye, saca a mi marido de esa página, entonces, mejor tapo este compañero. No, pero, pero así que estamos en todos lados y eso, pues, es un dato curioso nada más. Ok, no, porque, o sea, no me salen criptomonedas, no me sale, este, tenis, no me sale caliente.m, que es muy curioso, ¿no? Sí, a la mano. Y, y, y dicen, por ahí me dijeron que hay hasta, hasta luego clientes, no clientes, pero sí llamadas de, oye, estoy ocupado en algo, me sale publicidad de caliente, ¿qué onda ya? No, párenle, párenle. Sí, párenle un poco. Sí, puede ser, entiendo. A lo mejor necesitaban un break o no sé, o sea, pero... Entonces, ¿sabes qué estaría bueno saber? Si psicológicamente es como una conducta de, de que el apostador le gusta mucho ese pedo. Puede ser, ¿no? Puede ser que esté relacionado, no, no hemos hecho ese estudio, pero... Eso estaría bueno, porque, porque entonces podrías, las casas de apuestas podrían atacar más ese mercado que a lo mejor tiene relación, ¿no? Sí. O apuestas o haces esto. No, tienes razón, puede ser que haya mucha relación. Yo lo veo como que a lo mejor y son chavos que no tienen novia y tienen mucho tiempo libre y, pues, tienen tiempo para apostar y para ver esas páginas también. Pues, por eso a lo mejor y se relacionan, ¿no? También. Oye, yo me, me, yo hago streams, ¿no? Y en mis transmisiones hay los que me meto a jugar ruleta. Y ya soy amigo de los que están ahí, ¿no? Y ya, eh, whatever, ¿cómo está? Pero son de, son de otros países, ¿por qué? Sí, fíjate que armar un estudio donde podamos streamear el juego de casino o el juego de Blackjack no está tan fácil como parece, o sea, requiere muchos años de entrenamiento y también requiere buena inversión. Conseguimos esta empresa en Europa que nos da el servicio y es de gente que también habla español a veces y negociamos bien, conseguimos el servicio no tan caro, entonces estamos muy contentos, la verdad. O sea, sí tenemos la idea de generar un estudio aquí local con gente aquí de México en donde podamos hacer muchas más, muchas más promociones y jugar un poquito más con lo que está pasando en el país. A lo mejor si es el clásico, pues, que los dealers estén vestidos de aquí, de América y cosas de eso. Pero ese es uno de nuestros proyectos a corto plazo. Es que yo me meto, si la gente que está escuchando viendo esto, metanse a caliente y está la, la parte de ruleta o de Blackjack o así online y son de Ucrania y hablan súper bien español, eh, súper bien español, pero sí se les nota un pequeño acento, entonces muchas personas tienen esta onda de, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué? Y luego, y luego hay gente que no les cree que están en vivo. Exacto. Entonces, me ha pasado, porque a veces me meto a los cuartitos a checar, que un usuario está chateando con la dealer, porque puedes chatear con los dealers, ellos están leyendo lo que les escribes y te contestan en voz, y hay gente que le ponen, a ver, no te creo que estás en vivo, ráscate la cabeza, entonces el dealer le hace, me estoy rascando la cabeza porque el usuario tal quiere ver que estoy en vivo, ¿no? Pero bueno, digo, está bien que lo hagan, que no tengan dudas. Oye, ¿México es de los mejores países para apostar? Como no hemos lanzado fuera de México la marca, todavía no te pudiera decir con ciencia, a ciencia cierta y con números, si somos los mejores o no. Yo creo que es un país que está muy metido en el deporte, en mucha afición, este, en el soccer sobre todo, en la liga de México es impresionante cómo se consume, cómo la ven, y eso se traslada a que hay mucha apuesta, ¿no? Pero no tengo datos como para comparártelo con otros países. Ok, ok. O sea, en un par de años ya te puedo contestar. Ojalá, ahí estaremos. ¿Tienen algún dato de cuál es el equipo que más apuestas, Mete, afición, de qué equipo? Sí, se apuesta muchísimo, obviamente, a América y Chivas. Ajá. Este año, el equipo al que más se le apostó para que quedara campeón fue Corse Azul, entonces la gente latino, yo creo que ya la gente lo sentía, que ya les tocaba. Fue mi mayor apuesta, ¿sabías? Tú apuestaste a Corse Azul. Sí, pero puse... Tú eres americanista, ¿no? Yo soy americanista, pero en la semifinal, obviamente ya no estaba la América, puse un post de, por cada like era un peso. Ok. ¿Y cuánto? Fueron 300 mil, pero no tenía eso en el banco, pero sí puse ciento y tantos, entonces tú... Y le regresaste los otros ciento y tantos a los likes que te quedaron. No, mire, Pedro. Entonces es América, Chivas, este año Cruz Azul. Cruz Azul, Pumas también. Dos equipos a los que se les apuesta muchísimo son Monterrey Tigres, los regios son bravos para la apuesta final. Sí, es muy bien. Les gusta mucho. Les gusta y tienen ala, yo creo que les va muy bien porque le meten duro. Oye, ¿y tú has apostado, o sea, en tu vida, cuál ha sido la mayor apuesta que has metido y has ganado y la que has perdido? A ver, sí, de bote pronto, ¿qué será? De lo que sea. De lo que sea. Una vez aposté con mi jefe, estábamos haciendo un intercambio de una casa, entonces le está regresando una casa que me han regalado, le compré una de otra, y le estábamos poniendo valor a esa casa, y no nos poníamos de acuerdo, teníamos una diferencia del valor de la casa y nos echamos un volado. No, a ver si la de la tuya era la buena o la de él. La valoración mía o la de él, y me ganó el canillo. No, no, no. La fue de varios milloncitos, entonces me acuerdo mucho de eso. Por malos. Pero al final de cuentas era una casa que me había regalado, entonces ya, lo vi por el lado bueno y no me enfoqué por el lado malo. Esa fue la que perdiste. La que perdí. Y la que gané, una vez en ruleta con mi socio, le metimos dos mil dólares a un número y le pegamos. Neta. Le pegamos, entonces nos llevamos ahí muy buena la naceco, era así, dije, ¿qué onda ese número? Venga, le pusimos y pum, vámonos. ¿Cuánto es? ¿2036? Son como... 72 menos lo que metiste, 70 de ganancias, 70 mil. Madres. No, pues todo chingón de esa apuesta, ¿eh? Lo mejor de todo fue, Isa y corre, no nos quedamos a regresar. No, claro que no, claro que no, es que no. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, sé que eres una persona bastante ocupada y me dio mucho gusto que estuvieras por acá, que nos dieras algunos, como sea, hasta consejos, ¿no? No de cómo ganar, porque es imposible, imposible si alguien supiera eso, ¿no? Sí, está. Está cañón. Es imposible, sí, sí, pero no, la verdad es que gracias por invitar, este, les repito, veanlo como entretenimiento. Un ejemplo, yo siempre le voy a cholos, ¿no? Entonces ahí ves que me pongo nervioso. Entonces si le voy a cholos y le apuesto a favor a cholos, pues doble nervio, ¿no? Entonces mejor le apuesto al equipo contrario. Ya si pierde cholos, pues mínimo ganó una lámina. No puede ser posible. Sí, pero es mi forma de violación. Pero este, pero no, véanlo como entretenimiento y hasta ahí y pues muchas gracias. Nos van a seguir viendo y ojalá pronto estemos en más equipos y podamos estar en Estados Unidos, con los que vienen allá y en Latinoamérica también, ¿por qué no? Ahí estaremos bastante pendientes. Chequen las redes sociales, se las dejo acá en la descripción y para todos los que me escuchan ahí en el podcast, que no están viendo nada de descripción, les agradezco mucho por su tiempo, su espacio. Muchas gracias y mucho gusto. Esto fue Muy Fuera de Lugar.